¿Qué tal? Ya saben que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha invitado al rey Felipe a su toma de posesión. El gobierno ha decidido no mandar a nadie y todo el mundo, incluido hoy Feijó, ha aplaudido la decisión de Sánchez. Permítanme, como ayer les decía huele a pluma en la antorcha, que discrepe. Sánchez nos ha acostumbrado a tal nivel de bajeza, se han sido tantos estos años los desprecios a la corona, que ya nos parece normal y hasta extraordinario algo así. El asunto no es que Sánchez haya decidido que no va nadie a México, faltaría. Faltaría que Sánchez hubiera mandado a alguien en nombre de España tras semejante desprecio al rey. Seguro que se lo pedía el cuerpo, no lo duden, pero que se ha tenido que cortar al final. Sánchez nos está bajando tanto el nivel que empezamos a entrar en su subsuelo moral. La cuestión es, ¿qué respuesta diplomática firme merece la decisión de México? Porque no ha habido ni una nota formal de protesta, ni una llamada al embajador mexicano por parte de Álvarez o de un secretario de Estado o del director general para mostrarle su malestar. El lenguaje diplomático tiene sus grados y, desde luego, no hacer nada como ha hecho Sánchez tiene un significado y es tragar ante semejante ofensa al rey. El problema con Sánchez es que la respuesta, en este caso del gobierno de España, como en tantas otras cosas, no viene determinada por los intereses generales del país, sino por los equilibrios suyos políticos de su coalición y los intereses personales también del propio personaje. Porque no olvidemos que Sheinbaum y su jefe real en la sombra, el saliente y corrupto AMLO, Andrés Manuel López Obrador, son parte esencial del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, del que el PSOE español es integrante con Zapatero como insigne factotum de tan vergonzoso club de tiranos y corruptos. ¿Por qué esta es la cuestión? López Obrador y su familia están hasta arriba de corrupción, incluidas grabaciones, por ejemplo, de su hermano recibiendo dinero de algún cártel de la droga. Por eso, como aquí en España, Sánchez con sus propios problemas de corrupción, López Obrador, que es quien manda y va a seguir mandando en México, se saca el comodín del rey de España y la mentira de la leyenda negra como cortina de humo cada vez que quiere desviar la atención de sus propios problemas en México. Como hace Sánchez, aquí en España con el rey Juan Carlos, por ejemplo. Si la corrupción política del México independiente ha sido rampante y salvaje en estos dos siglos, se acuerdan del PRI, al que Felipe González quería imitar aquí en España, que la memoria es corta, pues la llegada ahora en estos años de los podemitas bolivarianos de López Obrador ha superado todos los récords de saqueo y robo de su pueblo. Mañana 27 de septiembre se cumplen 203 años de la independencia de México. La historia de la independencia de México es una historia de corrupción y saqueo político constante y de sus riquezas por parte de sus propios dirigentes hasta el punto de entregar sus inmersos recursos de plata a Cánada y parte del propio territorio heredado de España a los Estados Unidos. Nada que ver con el esplendor económico, social y cultural, la civilización y el progreso, la evangelización y fundamental el mestizaje que llevó España y que vivió con España, durante tres siglos, siendo virreinato y no colonia, siendo México tan parte de España como Toledo o Madrid. Como la reina Isabel, al animar al mestizaje a los españoles que iban allí y fray Bartolomé de las casas, más tarde se ocuparon de legislar desde el minuto uno para evitar la esclavitud y los abusos, que los hubo por supuesto, como no, pero que no fueron el sistema sino la excepción. Siendo parte de España, de igual a igual, los mexicanos tuvieron tantos derechos como un sevillano o un castellano. Gracias a España se libraron de la barbarie y la esclavitud de los aztecas y de otros pueblos indígenas. Esta es la verdad y lo demás son cuentos guac y cuentos podemitas cargados de incultura, maldad y resentimiento que aquí en España compra esa izquierda casposa, atrasada y antiespañola que tenemos. López Obrador es lo que es, aparte de un payaso bananero, gracias a los tres siglos de España, por más que le pese. Si no, pues se estaría hoy comiendo las tripas de Claudia Ximbaón, por ejemplo, y sacrificándola en algún altar al dios Quetzalcóatl. La gesta de Hernán Cortés, con apenas 700 hombres, fue posible por la ayuda de los chacaltecas y el resto de pueblos indígenas que estaban hartos de la opresión, los abusos y la crueldad de los aztecas. ¿Sobre el oro supuestamente robado por España? Pues mire, lo mejor es ir a México y viajar y verlo. Por ejemplo, en las iglesias de tantísimos pueblos remotísimos, como en tantos lugares de América, incluida la selva. Eso sí, en el caso de México, hasta que Pancho Villa, otro que tal bailaba, pues se dedicó a saquear esas iglesias para robarlo. Esta es, desgraciadamente, para nuestros queridos hermanos mexicanos, el panorama que se les abre con la nueva presidenta, Shane Boone. Una títere de la mafia que encarna López Obrador en un país fallido, con un Estado sometido a los sanguinarios y numerosos clares de la droga. Miren, México es el país con más asesinatos anuales. Atentos, eh. En 2023 hubo 30.523 asesinatos, con una tasa de homicidios del 23,3 por cada 100.000 habitantes. 2024 va por el mismo camino, o peor, dicen. El sexenio de López Obrador acumula más de 191.000 crímenes, a más de 30.000 por año, una media constante de 82 asesinatos todos los días. Quizá por eso los filotarras, por cierto, de Bildu, pues hayan decidido ir a la toma de posesión de Shane Boone, pues porque huelen sangre de Fresca, que es su territorio preferido. Como el de Sumar Podemos e Irene Montero, como no, que también se han apuntado a la que Larre Bolivariano y han dicho que van a ir a la toma de posesión sin que Sánchez, a esta hora, eso sería también una respuesta, haya echado del gobierno a Yolanda Díaz y a Hurtasun, ese ministro de Incultura que dice que hay que descolonizar los museos de España. Hurtasun tiene nombre de boxeador y yo creo que no ha ido en su vida a un museo. Esa es la verdad. Y por eso, los tontos tipos Gerardo Pisarello, Errejón y compañía, no solo van a ir a la toma de posesión de la sumisa, pero dicen muy sectaria, Shinbaun, Podemitas y demás, Ralea y Lupe en político español, se han apuntado enseguida a insultar aquí al rey Felipe y a la monarquía y a destacar, no se lo pierdan, con 30.000 asesinatos al año, que México es, han dicho, un país de hombres y mujeres libres, en palabras de ese vividor argentino afincado en España para odiar a España, que es el tal Gerardo Pisarello. El año pasado, 3.439 mujeres fueron víctimas de feminicidios y homicidios dolosos en México, aumentando exponencialmente, según las cifras oficiales, los delitos sexuales contra niñas y adolescentes, incluidas niñas de 5 a 9 años. El último proceso electoral ha sido el más violento de la historia moderna de México, con 889 víctimas, incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos a algún cargo de elección popular. Esto es lo que la izquierda española llama un país libre. Pedro Sánchez llamó ayer gobierno progresista al gobierno de López Obrador. Hay que jorobarse. 30.000 asesinatos al año, 3.500 mujeres asesinadas, casi 1.000 víctimas en la campaña electoral, pero México, qué bien, qué alegría, es un país progresista. México es, ahora mismo, el país más peligroso por encima de Rusia para ejercer el periodismo, donde las mafias de la política y la droga se intercambian favores para someter y amedrentar a la prensa libre. Con este magnífico ambiente, pues López Obrador ha dejado además en herencia a Sheinbaum la nueva y perversa manera de elegir a los jueces. ¿Les suena el tema también? Haciendo suyo ese concepto de la justicia popular, que aquí en España, en la República, causó miles de muertos, Hablo ha decidido que a partir de ahora los jueces se van a elegir en votación popular. Lógicamente, es el fin del Poder Judicial en México. Con 880 víctimas en la última campaña y casi 90 asesinatos por día, pues pueden imaginar ustedes que solo se presentarán a las elecciones para ser juez aquellos jueces que tengan la protección de los cárteles de la droga y de sus políticos a sueldo como López Obrador. Este es el país progresista que ha decepcionado, dijo ayer también a Pedro Sánchez. ¿Pero qué esperaba Sánchez? Pues nada, no se lo crean. Otro paripé del inquiocupa Monclovita, porque Sánchez y López Obrador son socios con Maduro, Boric, Lula, entre otros, de esa mafia del grupo de Puebla. Lo dicho, faltaría que Sánchez hubiera mandado a nadie a la toma de posesión de Sheinbaum. Elevemos todos, también la oposición, el nivel de exigencia. Aquí a todo el mundo le ha parecido esto guay. El nivel de exigencia con este satrapillo prácteo, incluida parece la oposición acomodada al sanchismo, ya ven, va rebajándose poco a poco a las cloacas morales del personaje. Me resisto, perdonen a ello, porque miren, en esto tiene razón AMLO, nosotros la verdad tampoco estamos para dar lecciones de nada ahora mismo con Don Corleone Sánchez y la pichona en la Moncloa. Gracias. 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 Gracias.